Y el hospital regional de Quiché fue trasladado el señor Roberto Sajvín de 49 años, propietario de una abarrotería, quien fue víctima de un intento de robo en su negocio. Según dijo, sujetos con machetes en mano le exigieron que entregara el dinero de las ventas, pero al negarse procedieron a agredirlo causándole heridas en ambos brazos. Bomberos voluntarios lograron auxiliarlo y afortunadamente se recupera en el centro asistencial. Gracias.